¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas otra vez aquí a mi canal Yendy Love. Yo traigo mi cabello amarrado chicas porque no soporto el calor, entonces traigo mi diadema, me aplasté las orejas porque si no me veo orejona y pues ya, me siento tan bien. No sé ustedes chicas pero a mi luego me fastidia traer el cabello suelto y no, ahorita ya amarrado, hasta ya les quise grabar a gusto. Bienvenidas chicas al canal, les traigo un video, fue de una tienda en línea chicas, no me acuerdo, yo empecé a seguir la tienda o me empezaron a seguir, no recuerdo bien la verdad, para que les voy a mentir. Es una tienda en línea chicas porque yo andaba, creo que sí, creo que yo la empecé a seguir porque andaba yo en busca de cosméticos, ya ven que siempre les digo que pues por aquí lo único que puedes comprar son cosméticos de farmacia, ¿no? Entonces más que nada fue por eso. Y me encontré con esta tienda chicas en Instagram, no fue en YouTube, fue en Instagram, que se llama Nala Shop. Les voy a dejar al final las fotos de las cosas que tienen más o menos, algunas fotos les voy a compartir de las cosas que tienen. Son envíos a toda la República Mexicana chicas y pues en la compra mínima de 200 pesos, el envío es totalmente gratis. Entonces manejan menudeo y mayoreo, entonces yo digo que vale la pena porque a veces ciertas tiendas en línea, a veces el envío te cuesta más caro que lo que pediste, ¿no? Entonces yo digo que está muy bien. Yo creo que apenas sí ocupan los 200 pesos. Entonces a mí me mandó, me mandaron unos regalitos chicas, pues sí, fue de regalo, estos regalitos de muestra de lo que tienen en su tienda en línea. Y me gustaron, tienen de todo un poco, ¿eh? Tienen diademas así como estas, brillos labiales, labiales, no, o sea, métanse a la página de Instagram, chicas, se las voy a dejar al último y se las acabo de compartir, de hecho en Instagram. Y tienen infinidad de cosas, en verdad, ya saben todo lo que nos encanta a nosotras. Entonces, pues venía en el paquete, chicas, la verdad es que sí les comento que el paquete se tardó mucho en llegar. Fue en Correos de México y me llegó hasta hoy como a mediodía, 12 y media más o menos me llegó, pero sí se tardó mucho. Yo, estuvieron en contacto, tienen muy buena atención la chica que me contestaba en Instagram, chicas, porque todo el tiempo me contestaba y tenía la atención de decirme, ya va tu paquete, no te preocupes, o sea, la verdad es que sí, gracias, tienen muy buena atención y tienen muy buenas referencias. Todas las chicas empezaron a subir en Instagram sus historias. Las que tenemos canal de YouTube, pues bueno, yo le comenté, le digo, ¿puedo mostrar los productos? Dijo que sí. Perfecto, su tarjetita está bien bonita, venía esta tarjetita, chicas, súper bonita, viene en el teléfono de WhatsApp, sus redes sociales. Al último, de todas maneras, este, se los dejo a Nala Shop, dice Cosmetics, y su correo y su Facebook. Aquí está, venía esta tarjetita, la voy a guardar. Ya les dije que les voy a pedir unas cositas, esto fue de regalo, pero yo les voy a pedir unas cosas. Y bueno, chicas, les digo, al final de este video les voy a dejar fotos, más o menos, de todo lo que tienen. Y este, ay, esta dona de cabello me encantó, chicas. No sé quién ustedes, si en los ochentas o noventas, creo en los noventas, si en los noventas usábamos estas donas de cabello, como de tercer pelito. Uy, yo me acuerdo que coleccioné infinidad de donas del cabello, muchachas. Vean, me mandaban esta donita. Aquí, este, la página de Nala Shop, chicas, de regalo, les envía una cosita de cada, o sea, un detalle, ¿no? Lo único que pagué fue mi envío, chicas, déjenme les digo, sí pagué 140 pesos del envío. Cuando me contactaron, me dijeron, este, nada más te vamos a cobrar el envío, son 140 pesos. Y yo, sí, lo pagué en el Oxxo. No, lo puedes pagar en el Oxxo, pero mi esposo lo pagó, este, por medio de su celular, porque me acuerdo que el Oxxo para variar no tenían sistema. Entonces, les paso el tip, y este, para que sepan. Pero ya si ustedes quieren pedir algo, esto porque fue de regalo, ya si ustedes quieren pedir algo, chicas, pues entonces, ya les dije que en su compra mínima de 200 pesos, el envío es gratis. En toda la República Mexicana, mayore y menudeo. Entonces, vean, aquí está la donita, me mandaron esta dona. Ay, luego no las poníamos así, ¿a poco no? Yo siempre andaba así, poniéndome la dona así, bien cookies. Me enviaron, estos nunca los he probado, chicas, sí los había visto alguna vez. Son las estas, ¿cómo se llaman? Son como unas toallitas que te esmalte, con olor a moras, no las he destapado. La verdad es que no las he destapado, pero pues las vamos a probar. Me enviaron tres brillos de labios, chicas. Digo, sí me hubiera gustado que me hubieran enviado un labial, pero bueno, se agradece, obviamente. Este, aparte los brillos de labios, bueno, también hay que tenerlo, chicas. ¿Por qué? Porque los brillos de labios, pues ahorita que traemos cubrebocas, al menos tienes tus labios humectados, ¿no? Porque si te los pintas, pues luego manchas el cubrebocas, entonces está perfecto. Tenía mucho, que nada más tengo un brillo de labios por ahí. No, tres, tengo como cuatro nada más. Y me enviaron este, este me recordó a mi adolescencia. Crazy Lips. Este, yo me acuerdo que usaba nada más en la secundaria este tipo de brillitos y, uy, me sentía lo máximo. Me enviaron este, me enviaron este Loli, Loli, Loli Tint. Dice Loli Tint. Realmente dice Tint. No sé si realmente pinta, chicas. Ay, sí. Ay, este sí pinta. Este no nada más es brillo. Guau. Vean. Este sí pinta. Se ve como naranja. Aquí se ve rojo, pero no, miren, este como naranja. Yo pensé que era puro brillo, ¿no, chicas? Dice Tint. Ay, sí pinta. Bueno, este pinta, para que vean. Es de la marca Miss Betty, ahí está. Este de aquí no pinta. Este sí tiene puros brillitos y es puro gloss. Pero este sí. Y miren, es indeleble. No se quita. Ay, eso me gustó. Cuando traes cubrebocas está perfecto. Y me mandaron este. También es... Yo pensé que era un delineador de brillos, pero no, chicas. También es un brillo de labios. Siempre hay que tener humectado los labios. Me imagino que los brillitos estos nada más los traen de adorno. No sé si se te pongan en... Porque no salen, miren. Este es de la marca... Yuda Beauty Liquid Liquid. Es puro brillo. Moló como a limón, más o menos. Este. Y por último, me enviaron esta mascarilla. Que tiene mucho que yo no compro estas mascarillas, chicas. Son japonesas. Y vean, apenas la voy a usar. Ya la usaré el fin de semana. Me enviaron esta mascarilla. Que yo antes las compraba con mi tía Alma en el centro. Y pues así. Son de las estas japonesas. Nada más viene una, me imagino. Porque... Sí, nada más viene una. No sé para qué tanto envoltura. Pero bueno. Es esta, chicas. Y pues fueron las únicas cositas que me enviaron, chicos. Ellos... Ellos te envían este... Un detalle. Les digo, nada más paganse el envío. Y ya, obviamente, para que vean sus productos. Chicos, métanse a la página de Instagram. Porque tienen muchas cosas muy... Muy padres. Que a nosotros nos encantan. Este, dense una vuelta para allá. Yo nada más les voy a compartir algunas fotos. No tantas. Sino... Mejor métanse ustedes a su página, chicas. Y les digo, siempre la tarjetita la voy a guardar. Dice... Nada Shop Natalia Rizzo. No sé si se llama la chica. Y aquí está. Ahí se alcanza a ver. Y pues ya. Espero que les haya gustado este mini video, chicas. Fue muy cortito. Nada más les quise mostrar. Y pasarles el dato, la información. Si ustedes no tienen dónde comprar ahorita sus cosméticos. Porque, obviamente, nada más nos estamos acostumbrando a los cosméticos del Walmart, de Bodegorra de Farmacia. Entonces, este... Ahí tienen muchas marcas. Tienen Sanille, Bisú. Tienen varias marcas, chicas. Entonces, para que se vayan a dar una vuelta. Y, pues, pueden comprar, este... Más de 200 pesos. Y, pues, ya limpias, gratis. Y se está súper bien. Les dejo su Instagram y su Facebook. Gracias, chicas. Nos vemos. Suscríbanse a mi canal y déjenme sus comentarios. Bye. ¡Suscríbanse a mi canal! 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 Gracias por ver el video.